Estamos en otra optimización de factura de luz y cuando veo... Acuérdate que tenemos redes de instaladores en toda España, técnico 2.0 Cosillas y tornillos así, sueltos y además... Me preocupa, ¿sabes? Me preocupa, hermano, sí. Y además me preocupa esto, que no sé lo que es. ¿Qué es? ¿Una pastilla de jabón? ¿Es un matarrata? Si no sabes lo que pagas el precio del kilovatio hora, ya sabes, yo te ayudo. Enlace en el perfil, te optimizo gratis. Déjalo ahí abajo en comentarios, ¿verdad? ¿Qué crees que es esto? Mientras voy a abrir ahí la parte trasera, que ya le he hecho al contador este un cero, todo bien. Pinza funcionando, fuga, de todo, de todo le he hecho ya. Todas las medidas eléctricas reglamentarias. Pero esto me ha resultado muy curioso y quiero saber qué es. Te lo digo al final del vídeo. Precios de potencia, 9 en punta, 2 en valle, 0,27 el kilovatio hora y te hace un 5% que el 5% al final te sale a 0,25. Aquí vamos a pasarnos a domolestra.net, pero ya. Te buscamos lo mejor para ti. Domolestra.net, rellena el formulario, tres pasos en el móvil, acepta, le da a enviar y ya te llamamos sobre la marcha. A ver cuánto tardan. Estamos haciéndolo todo en directo. Ya tenemos aquí la factura pasada PDF a nuestro compañero Pepe de Fusiona. Máquina, ¿qué? ¿Cómo estás? Sí, aquí estamos, aquí estamos bien. ¿Estás en Fuegirola, no? ¿Ahora o dónde estás? ¿En Málaga? Sí, ahí está. Perfecto. Sí, en Fuegirola. Perfecto. Pues mira, te manda del tirón la factura. Ábrela, que la vamos a ver sobre la marcha. Yo con Pepe. Ya la tienes ahí en el WhatsApp, ¿sabes? Baja un poquito, baja un poquito y fíjate, baja un poquito más, 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 más. Y fíjate aquí la cantidad de kilovatios hora que mete en Valle. Espectacular. 334. En llano 104 y en punta 84. Entonces le vamos a recomendar Naturgy Noche, que tiene una trihoraria a 19, a 13 y a 9, que le hace una media a 13 céntimos, que lo tenía aquí en la calculadora puesto. Y es espectacular, ¿verdad? Pepe es la más óptima. Claro, para el consumo que tiene, claro, le viene muy bien, muy bien, por el tema de la energía en Valle, sobre todo. Claro, claro, claro que sí. Es que pagar 9 céntimos en Valle es espectacular, ¿sabes? Claro que sí. Pues nada, te dejo con él para que hagas los cambios. Ya te imagino que necesita correo electrónico y van y ya de la factura coges ya todos los datos tuyos. Venga, pues un tomo abrazo muy grande, tío. Pues igualmente, Emanuel. Nos vemos, grande, grande, Pepe, grande, hasta ahora. Pues sí, era un veneno para los precios altos de la luz. Y para eso tenemos, hermano, Tomo Electra. Te quiero. ¡Generen!